El enemigo solo actúa bajo presión Cae primora solo pues no tiene iniciación Y meta con el ma que es una equivocación Check this como vuelto en acción El enemigo solo actúa bajo presión Cae primora solo pues no tiene iniciación Y meta con el ma que es una equivocación Check this como vuelto en acción Como un cristal fácil de romper el mato Si conoces mi apodero del trono Si no entiendes es que eres un menso Hablale con respeto a Rounchers tu amor DJ Wishi, testigo del crimen de esta production Yo soy el agresor, ma que van Represento el show, los nativos El enemigo solo actúa bajo presión Cae primora solo pues no tiene iniciación Y meta con el ma que es una equivocación Check this como vuelto en acción El enemigo solo actúa bajo presión Cae primora solo pues no tiene iniciación Cae primora solo pues no tiene iniciación Cae primora pues no tiene iniciación Cae primora pues no tiene iniciación Es la hora, ese tipo arranca la ancien Manos arriba, ma que rumba de prisa Prisa y mata, confluya rasta Le doy de bajar que critica Camiones encantados, mi poder y cerro tiran Se dejó saber como es que mi lirita Es otra, muchos han pensado Mato el chepazo crista Si me buscan porque lo que tira gusta Se acciende de Puerto Rico a Europa Eso se convierte en una Rounchepidemia Mimas contagiosas que permanece sanan Y el tiempo pasa, ma que mejora El enemigo solo actúa bajo presión Cae primora solo pues no tiene iniciación Inventar con el ma que es una equivocación Check this como vuelto en acción El enemigo solo actúa bajo presión Cae primora solo pues no tiene iniciación Inventar con el ma que es una equivocación Check this como vuelto en acción Yo soy el único, dando suerte lírica de vacío El divos, la caprica al enemigo Cástigo, soy veros Cuando ataco a mis contrarios A pesar de mí, usted ve Evita los comentarios Sabes que más no es que es sabio Si me halla la boca, no hagas mal Toma de eso El enemigo solo actúa bajo presión Cae primora solo pues no tiene iniciación Inventar con el ma que es una equivocación Check this como vuelto en acción El enemigo solo actúa bajo presión Cae primora solo pues no tiene iniciación Inventar con el ma que es una equivocación Check this como vuelto en acción